¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video. En este video vamos a ver un poco sobre el Dockerfile y también vamos a crear nuestra primera imagen y a levantar nuestro primer contenedor. Esto es muy sencillo. Lo primero que hice fue ver un ejemplo en la página de Docker tal cual. Ellos tienen ya una imagen pre-creada. Entonces lo que voy a hacer es descargar el Dockerfile y los archivos necesarios para dicha aplicación desde un repositorio remoto, en este caso GitHub. Ya tengo instalado Git en mi máquina. Simplemente voy a clonarla. Va a descargar todos los archivos desde este repositorio público. Ya lo hizo. Entonces me voy a meter al directorio. Veamos qué fue lo que descargó. Tenemos un archivo de licencia y un directorio más. Voy a entrar a ese directorio y vemos lo que ha descargado. Son los archivos de la aplicación y este es el Dockerfile que nos va a permitir crear la imagen de dicha aplicación. Un Dockerfile es un archivo de configuración o mejor dicho un archivo de definición para una imagen en Docker. Entonces todo lo que se defina en este archivo, en este Dockerfile va a ser usado para crear la imagen usando esa configuración. Vamos a echarle un vistazo al Dockerfile. Lo primero que vemos es la instrucción FROM y esto nos dice de dónde va a descargar la imagen base para nuestra aplicación. Aquí podemos tener diversas imágenes base como pueden ser CentOS, pueden ser Ubuntu, puede ser algún otro sistema operativo. En este caso tenemos una imagen de Node puesto que la aplicación utiliza Node.js. Entonces también tenemos la instrucción WORKDIR para crear un directorio de trabajo dentro del contenedor o dentro de la imagen, mejor dicho, el contenedor ya es cuando está ejecutándose la imagen. Tenemos la instrucción COPY que lo que va a hacer es copiar este archivo package.json dentro de la imagen. este es el directorio punto que representa el directorio actual. Vamos a echarle un vistazo a lo que fue descargado del repositorio de nuevo y vemos que tenemos aquí el package.json que es el que va a ser copiado dentro de la imagen. También le vamos a decir a la imagen o bueno, mejor dicho, dentro del Dockerfile le vamos a poner la instrucción para que durante el proceso de construcción de la imagen haga ciertas cosas. en este caso quiero que ejecute o que corra el npm install. ¿Qué hace este comando? Lo que hace es crear el ambiente de Node.js para poder ejecutar la aplicación y parte de esta creación del ambiente es la descarga de dependencias. Entonces, con el npm install va a descargar todas las dependencias necesarias. Expose, la instrucción expose lo que va a hacer es va a exponer el puerto 8080 que es donde nuestra aplicación va a estar escuchando para recibir peticiones. Va a exponer este puerto en la imagen para este propósito. Y por último tenemos cmd. Esta instrucción lo que va a decirle a Docker mientras crea la imagen es que en el momento en que nosotros creemos el contenedor desde esta imagen se ejecute este comando es el comando inicial que va a ejecutar después de iniciar el contenedor con esta imagen. npm start lo que quiere decir es que va a iniciar nuestra aplicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, antes que nada quiero que veamos el contenido del package.json que este es el este es el paquete perdón, este es el archivo que va a dar la definición de nuestra aplicación. Aquí podemos ver está en formato json tenemos el nombre tenemos la versión una pequeña descripción y aquí tenemos las dependencias. Todo esto va a ser descargado en el momento en que en que se ejecute la instrucción npm install que vimos en el docker file entonces vamos a construir que se llamaba bulletin board entonces así 1.0 y después le voy a decir que tome el docker file del directorio actual para eso le pongo el punto al final entonces voy a crear la imagen aquí lo que está haciendo es descargar la imagen base está listando todos los pasos que va a hacer en este momento 1 de 7 se conecta a los repositorios de docker.io va a descargar la imagen base y después va a realizar todas las instrucciones que le dimos en el docker file voy a esperar a que termine la descarga y después reanudar el video ok ya terminó de descargar ya terminó de descomprimir y continúa con los demás pasos creando el directorio de trabajo copiando copiando el json como les comentaba de lo que descargamos del repositorio remoto hacia la imagen después corre o hace la ejecución tal cual del npm install de esa manera va a descargar todas las dependencias y las va a poner dentro de la imagen para que nuestra aplicación pueda correr sin ningún problema aquí el npm está lanzando unos warnings pero no no hay problema es por las versiones de unas de unas dependencias después ya se está haciendo la parte de exponer el puerto 8080 desde la imagen y bueno está estableciendo está configurando para que este sea el comando de inicio por último hace una copia de los archivos a la imagen de los archivos que descargamos copia todo ok la imagen ha sido creada podemos ver que hay aquí con el docker images vemos que esta es la imagen que acabo de crear hace unos segundos y podemos ver que pesa menos de 200 megas lo cual es muy bueno para que no ocupe demasiado espacio y se ejecute de manera rápida así podemos crear micro servicios levantar un contenedor para un servicio que ejecute lo podemos bajar y podemos hacer todas estas cosas de manera dinámica ahora lo que vamos a hacer es a ejecutar la bueno más bien a crear el contenedor a partir de esta imagen entonces vamos a hacer un docker run vamos a utilizar la opción de publish esto quiere decir que vamos a publicar el puerto expuesto desde la aplicación que es el 8080 la aplicación va a mandar su información a través de ahí va a estar escuchando en este puerto pero quiero que sea mapeado al puerto 8000 de mi máquina local para poder ver la aplicación en el navegador voy a utilizar el detach para que no para que me regrese el control del prompt una vez finalizada la ejecución o la inicialización del contenedor y no se me quede que no que no se quede trabado le voy a poner un nombre al contenedor y por último voy a decirle desde que imagen quiero que este contenedor se inicie en este caso es la imagen que acabamos de crear bbboard y la versión o el tag es el 1.0 ok entonces ahí ya acaba de iniciar vamos a hacer un docker ps para ver que es lo que que está corriendo en este caso la imagen perdón el contenedor de la imagen que acabamos de crear podemos hacer también un docker logs y ver que es lo que que es lo que tiene dentro en este caso simplemente unos mensajes de salida iniciando el el servidor de node.js y bueno hay un un mensaje que le puso el desarrollador del docker file entonces vamos al navegador vamos a utilizar localhost en el puerto 8000 que fue lo que definimos en el mapeo cuando iniciamos el contenedor y mágicamente tenemos una aplicación arriba entonces es muy sencillo crear aplicaciones y desplegarlas usando contenedores simplemente creas una imagen con un docker file y la ejecutas e inmediatamente tienes una aplicación desplegada lista para ser usada por los usuarios si volvemos a ejecutar docker logs podemos ver un poco más de información porque como la ejecuté o más bien como abrí la página o abrí la aplicación entonces empieza a recibir llamadas llamadas a su api tenemos peticiones get que nos están regresando un código 200 quiere decir que está correcto entonces aquí con el docker logs podemos ver qué es lo que está ocurriendo dentro del contenedor y la aplicación bueno ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado por favor suscríbanse al canal para obtener notificaciones sobre nuevos vídeos y pueden sugerir nuevos temas gracias